Si no sigues mi consejo, te irás con el año viejo Si no sigues mi consejo, te irás con el año viejo Vico, sigo en este día, desde música urbana En la troba orientana, te reto en una pulpilla Para demostrar mi cría, una muestra te dejo Porque conozco el bosqueo de cantores y poetas Y si tú pasas una fiesta, te irás con el año viejo Y te irás con el año viejo, que tú tirás con el año viejo Desde el más grande hasta el más chiquito De lejos se nota que somos de Puerto Rico La leyenda hoy cuarto dándole sazón Y Luna y representando a la nueva generación ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y yo te voy a demostrar Luna y con una poesía Que tengo sabiduría Para enseñarte a cantar Si lo quieres comprobar Ven y mírate en mi espejo Que soy como el vino añejo Soy quien de comas conoce Y por eso, al llegar a las doce Te irás con el año viejo Y por eso, al llegar a las doce Papá, te irás con el año viejo Si lo quieren mi consejo Te irás con el año viejo Si lo quieren mi consejo Te irás con el año viejo Este duelo para mí Es una demostración Para perpetuar la unión De Luna y Vivico, sí De lo que hemos hecho aquí Y ni te quejas ni me quejo Mientras que sigue el festejo Pensemos en cosas buenas Y que se vayan las penas Junto con el año viejo Y que se vayan las penas Junto con el año viejo María tiene algo para mí Esta vez no fue la bandolera Fue la que nos trajo al rey De la tierra entera En un pecero humilde Como el barrio Acantera Y lo celebramos en la lechonera Tiempos de aguinaldo Si entra Luna y yo me salgo Y no quiere decir que yo no salgo No quiere decir que nos tiramos Sino que nos combinamos Y celebramos para que se pongan en algo Ok Te irás con el año viejo Tengo 18 pero no me dejo Te irás con el año viejo Para que respete el tirito añejo Mamá Te irás con el año viejo De Puerto Rico por eso festejo Te irás con el año viejo Con el luna y el vigo Pa' que se queden perpleja Te irás con el año viejo 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 Te irás con el año viejo